la figura es muy interesante porque dependiendo de la historiografía de la época en méxico la historiografía de la historia de méxico a veces la han puesto como villana como traidora pero en otras épocas como ahorita ya están bien yo ya como embajadora entonces los historiadores me van a perdonar pero la historia no es un objeto de estudio como sería una ciencia de otro exacta matemática geométrica depende de una historiografía hermeneo de una hermenéutica histórica de una hermenéutica historiográfica y como tal depende de una interpretación hay temas ideológicos también de qué es lo que se quiere promover en un momento dado por lo tanto esa objetividad no la vas a encontrar por eso es tan importante para nosotros como investigadoras como investigadoras que confrontemos las fuentes que confrontemos siempre las fuentes entonces bueno doña marina nació entre mil cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos tres en diluta jalisco fue vendida por su madre y su hermano a los indígenas de jicalango uno puede ver esto como qué barbaridad cómo es posible que una madre y un hermano te haga eso ubíquense por favor en el momento en donde estas cosas ocurrían y llegó a manos de cortés el 13 de marzo de mil quinientos diecinueve y como parte de un presente reparte a 20 mujeres jóvenes y joyas que los indígenas de tabasco le obsequiaron bueno según gabriel agrás de alba en doña marina malitzin o la malinche que nació en el antiguo reino de jalisco él dice y cito lo que dice aquella india y señora que ahí nos dieron verdaderamente la gran cacica e hija de grandes caciques y señora de vasallos y bien se le parecía en su persona esto lo toma también de de bernal díaz del castillo verdad cortés repartió a las 20 mujeres entre sus capitanes y ella la malinche fue para alonso hernández de portocartero el de mayor categoría no un buen caballero y primo del conde de medellín mujer talentosa una mujer histórica que su nombre aparece en todas las crónicas del periodo su figura aparece entre los poetas en los grabados en las pinturas no como un elemento destacadísimo su imagen sirvió como representación después de la nueva españa no la que en 1535 en hernán cortés le escribe al rey y le dice que le pusiera que sugería ese nombre nueva españa por su parecido en la en la abundancia en la en los en la agricultura en la fertilidad de esta tierra y y con esas semejanzas por eso él proponía llamarle la nueva españa se firma una cédula y se aprueba la fundación con ese nombre no y en esa la malinche juega un papel muy importante le sirvió como una representación de la nueva españa siempre la nueva españa con esta mujer malinche con huipil no y una corona con con plumas no de colores de colores pues ya saben no rojo verde blanco no estuvo presente en todo el proceso de conquista y derrotado el imperio mexica su esposo bueno y lo pongo entre comillas porque no sé si el esposo por nada más así no alonso hernández fue enviado a españa y cortés se la lleva a coyocan ya como amante en coyocan marina le dará un hijo que es martín estas casas las podemos encontrar en el centro de coyocan pero también en todo lo que es chimalistá donde estaban los huertos de del museo del convento del carmen entonces en coyocan marina le dará un hijo que se llama martín y la llegada de la esposa de cortes catalina juárez marca ida que déjenme decirles que estaba bastante celosa porque si los chismes le llegaron fíjense y entonces este presiona a cortés para venir esto luego dicen que cortés era el que quería que viniera una catalina se esmeró por ir a ver a su marido a estas nuevas tierras y entonces catalina juárez cuando llega pues él la recibe con grandes festejos y marina fue alejada de su amante y entonces voy a citar lo que dice francisco el paso y troncoso en el pistolero de la nueva españa dice cerca de orizaba en los totipac formalmente ante testigos el capitán juan jaramillo y marina se casaron y cortés les dio por dote los pueblos los pueblos de olutla y jaltipan cercanos a cuatzalcualcos durante la boda cortés puso en manos de marina dos cédulas que en nombre de su majestad y emperador carlos la acredita como encomendera de su tierra natal oluta y tetiquipa esto es muy importante porque es un hecho que ella misma le daría a conocer a su madre al encontrársela de camino a las igueras mencionándose a sí misma como la encomendera de olutla bueno déjenme decirles que estas cacicas encomenderas eran muy atractivas para los capitanes españoles porque tenían grandes territorios que daban tributos y recibían toda cantidad de alimentos todos los días y durante todo el año eran muy apreciadas no entonces se peleaban por formar parte de ser maridos de estas cacicas bueno también se van a dar algunas luchas testamentarias marina y juan de jaramillo tuvieron una hija maría de jaramillo ya mestiza los franciscanos dicen de marina que ella vivía como cristiana y se dedicaba a evangelizar a los indios de chalco vivió como una gran señora incluso con escudo de armas que el rey le otorgó a su marido o sea es que un escudo de armas era algo muy importante es como lo que les mostré hace un momento ella murió en 1531 al enfermar de la peste de viruela que asoló a la ciudad y ella fue sepultada en la en la iglesia de la santísima trinidad juan jaramillo después de la muerte de marina se casó entonces con beatriz de andrade beatriz de andrade esto hay que subrayarlo es muy importante española pero jaramillo muere en 1550 y por disposición testamentaria la encomienda de gilotepec que él recibió también por su servicios la heredaría maría jaramillo hija de la malinche ya mestiza pero su madrastra beatriz de andrade pretendió quitársela el problema es que beatriz de andrade ya se había casado después con el hijo del segundo virrey luis de velasco segundo entonces quiere decir que tenía influencia y no la y no quería la real audiencia decir que esta encomienda se le quedaba a maría y que entonces pasara a beatriz de andrade esto era un problema entonces les daba como miedo este bueno hasta miedo este sacar esto entonces en 1555 se repartió la encomienda de gilotepec entre maría jaramillo mestiza y beatriz andrade española aquí hay un elemento importantísimo que tengo que comentar y que por favor las tenga bien y cortez se lo promete en su lechón esto es una tesis y entonces el cortez procuró mucho a isabel y bueno hoy no voy a tratar a isabel pero es un poco para que ustedes vean el papel de la que tenían estas estas grandes mujeres tenemos por otro lado a las conquistadoras españolas no las conquistadoras y lo pongo entre comillas porque el concepto de conquista ya había sido no es una cosa de hoy el concepto de conquista ya había sido polemizado por bartolomé de las casas en su apologética historia y en su doctrina y en su historia de las indias y en la brevísima bueno en todos lados decía que este concepto de conquista en realidad era invasión y él es el primero que lo dice primer uno de los primeros activistas activistas sociales este en estas tierras bueno por eso lo pongo entre comillas no porque lo digan ahora nuestros historiadores este decodificando la historia sino que ya era un tema no las conquistadoras fueron un pequeño grupo de mujeres españolas que junto con los hombres participaron activamente en las campañas desde los primeros encuentros no venían solamente por una cuestión de amor o siguiendo a su a su capitán no no los cronistas como bernal díaz del castillo e historiadores de la época bernal de méxico dieron a conocer los nombres de numerosas mujeres que de españa fueron llegando a estas tierras participaron en la conquista en calidad de esposas amigas o amantes de aquellos hombres del siglo dieciséis que se habían lanzado a la gran aventura de los descubrimientos invención de nuestras tierras y a la gente de guerra contra los indioamericanos que las habitan ahora pero cómo comprender el espíritu de estas mujeres para venir a la nueva espada bueno quiero ponerles aquí la carta de isabel de bobadilla a su marido el capitán pedro arias dávila sólo como un ejemplo y la voy a leer amado esposo me parece que nos unimos desde jóvenes con el yugo marital para vivir juntos no separados a donde quiera que te lleve la suerte ya entre las curiosas ondas del océano ya entre horribles peligros de la tierra sábete que te he de acompañar yo ningún peligro puede amenazarme tan atroz ningún género de muerte puede sobrevivirme que no sea para mí más llevadero que vivir separada de ti por tan inmensa distancia es preferible morir una vez y que me echen al mar para que me coman los peces o la oa la tierra de los caníbales para que me devoren que no consumirme en luto continuo y perpetua tristeza esperando al marido sino a sus cartas esta es mi resolución no tomada temerariamente ni por el momento ni por arrebato mujer y sino maduramente pensado escoge una de las dos cosas o me cortas el cuello con la espada o conscientes en lo que te pido ni siquiera me lo impedirá un momento el amor de los hijos que dios nos ha dado pues dejaban cuatro hijos y cuatro hijas les dejamos los bienes antiguos y los dotales con que puedan vivir entre los caballeros de su clase de lo demás yo me cuido esta es una carta interesantísimo qué papel jugaron las mujeres en la conquista desde luego no siguieron a su capitán de amores no tuvieron una parte activa y con verdadera convicción valientes féminas que tomaron las espadas y los mosquetes luchando al lado de aquellos hombres que habían venido con cortés narvaez garibay y otros más también hacían labores de intendencia en las retaguardias curando herida heridos preparando los alimentos enfrentando a compañeras que huían después de haber sido heridas por los indios las obligaron a resistir y no a huir animándolas con gritos y ejemplos a combatir con las armas con las manos hasta ser las vencedoras también participaron curando enfermos como enfermeras vivieron el duro episodio por parte por la parte española de la llamada noche triste presenciar y participar en el contraataque hispano que tras la lucha en los bergantines culminó con el sometimiento del imperio mexica el triunfo fue celebrado en el ya famoso banquete de Coyoacán durante el cual ellas con sus hombres los conquistadores comieron bailaron y bebieron los tan apreciados vinos españoles recién traídos a México desde Veracruz ahora dentro de las conquistadoras sobresalientes tenemos a la gran llamada la Bermuda Beatriz Bermúdez de Velasco llamada la Bermuda mujer hermosa según Bernal Díaz del Castillo estuvo en la toma de Tenochtitlán y la celebró en el famoso banquete de Coyoacán llegó soltera y se casó con su herrero con el herrero de Cortés llamado Hernán Martín cuya casa la pueden encontrar en donde está el Samuels de donde termina ya ven este Tacuba vas a la derecha caminas y te vas a encontrar un Samuels en donde está un poco un poco para cruzar hacia el Franz Mayer en la Ciudad de México para ir a a este a Bellas bueno a esta Metro Bellas Artes te vas a encontrar del lado derecho esta casa que es que ahora está el Samuels y se llama y hay una cédula que dice casa de Hernán Martín y uno se pregunta ¿Quién era Hernán Martín? herrero de Cortés casado con la gran Bermuda ¿Sí? Bueno ¿Es la casa de los arquitectos? No, es una casa que está a la derecha a la derecha como yendo hacia Garibaldi por esta gran casa pero ahí ¿No? Interesante ¿No? Interesante Yo digo bueno ¿Quién es Hernán Martín? Ah pues el herrero de Cortés que se casó con la Bermuda Más tarde después ah porque ese es otro se morían rápido ¿Sabes? Los esposos porque bueno estaban en la gran entonces nada más decirle ¿No? que Isabela eh Isabel de Montezuma tuvo siete maridos siete maridos bueno ella entonces la Bermuda más tarde se casó con Francisco Olmos de Portillo quien llegó con Pálfilo de Narváez y luego se unió con Cortés interesante que ya que ya casado con la Bermuda que para reclamarle al gobierno una recompensa mencionó que estaba casado con la Bermuda desde hacía veinte años o sea era su carta de presentación la Bermuda para poder reclamar lo que le iban a dar por sus servicios bueno tenemos además a María Estrada esta es bien interesante agraciada dama de Sevilla llegó con el grupo de Pálfilo de Narváez igual y después se unió con Cortés y bajo sus órdenes participó en la guerra de conquista del Imperio Mexica los cronistas la festejan como una mujer hermosa fuerte, valiente, atrevida que combatió con la espada y el escudo con furia y coraje a caballo y con lanza sufrió con los suyos la huida de la noche triste y la batalla de Otumba en la huida de Tenochtitlan los hispanos las creían muertas a María Estrada, a la Malinche y a otras cacicas y cuando ellas llegan a este gran festejo las recibieron con gran contento en ser vivas a las mujeres indias como Doña Marina y a Doña Luisa, hija de Jicotenca Doña Luisa, hija de Jicotenca y bueno, pues también llegó con María Estrada y todo llegaron a este banquete cuando las ven vivas, bueno, pues muy contentos ella se casó con Pedro Sánchez Farfán procurador y miembro del Cabildo de la Ciudad de México nombrado el 11 de noviembre de 1525 y recibieron por sus servicios la encomienda de Tetela del Volcán, imagínate bueno, si a ustedes les interesa hay un libro que hizo Ana Rita Valero con Josefina Muriel que se llama Las Encomenderas y ahí relata todo lo que la Tetela del Volcán daba y también relata en distintos archivos cómo María de Estrada tuvo varios esposos pero al último se pelea un espadazo o sea, así como te puedes pelear en el matrimonio se pelea un espadazo y le cortó el cuello al marido ya no se sabe qué pasó después pero o sea, era darnos el mar bueno eso ya no se los puse pero se los comenté es una anécdota María Estrada y el Colegio de la Madre de Dios y esto es bien importante enviudo y se volvió a casar con Alonso Martín Partidor y heredó gracias a ella la encomienda de Tetela del Volcán es decir que Alonso Martín Partidor le fue muy bien con María Estrada porque gracias a ella pudo heredar Tetela del Volcán también la conquistadora y encomendera no sólo gozó de sus bienes para ella y su familia sino para beneficiar el sostenimiento del Colegio de la Madre de Dios fundado en 1537 por Juan de Sumárraga y este tema es muy importante porque está en la calle de Moneda atrás o sea, donde está te bajas en Zócalo caminas por donde está Palacio Nacional a un costadito atrás yendo hacia la Merced te vas a encontrar este Colegio de la Madre de Dios ¿no? que es muy interesante el Colegio de la Madre de Dios fue un centro educativo para niñas indígenas nahuas que atendieron las maestras españolas traídas por el obispo o sea, por Juan de Sumárraga pero Juan de Sumárraga no se iba a imaginar todo lo que iba a sufrir con estas mujeres ¿verdad? bueno, esto está Josefina de Muriel Josefina Muriel lo retrata en La Sociedad Nobispana y sus colegios de niñas bueno ok, muy bien los monasterios estos monasterios se fundaron en la Ciudad de México entre 1531 y 1536 fueron precedidos por el de Texcoco en 1528 y el de Huejo Tzingo fundado por el fraile Pedro de Gantin y fraile Martín de Valencia respectivamente junto con el resto de los llamados doce apóstoles americanos estos monasterios sumaban alrededor de 10 casas monasterio para evangelización indígena femenina albergaron por edificación un total de 300 a 400 niñas hijas de principales y caciques naturales aquí hay un elemento que les tengo que contar muy importante después de cristianizadas y educadas donde se les enseñaba a leer escribir y demás después los los nahuas ya no las querían por esposas esto es un elemento importantísimo ¿por qué? porque ya no eran obedientes porque ya les habían quitado sus prácticas porque ya no eran parte de la sociedad de la comunidad ya no la sentían parte esto es un tema interesantísimo ya no la sentían parte de la comunidad pero estas mujeres educadoras eran beatas como ya expliqué lo que era una beata su estructura religiosa era medieval ¿no? no traían la reforma de Jiménez de Cisneros y esto es un súper tema ahorita les voy a decir por qué bueno la primera maestra española en la Nueva España en llegar fue Catalina de Bustamante busquen su su monumento aquí fue terciaria franciscana ella fue originaria de Yerena España directora del colegio de niñas indígenas de Texcoco en 1528 esta es una gran pionera Catalina de Bustamante gracias al fraile franciscano Motolinía que fue el custodio de este de este colegio de niñas Catalina de Bustamante llegó primero a la isla de Santo Domingo en 1514 con sus hijas María Francisca y dos sobrinas Juana y María hay que rastrear esta historia es muy interesante bueno se ha tomado del del artigo general de la nación contratación donde los los legajos de contratación ahora qué tipo de enseñanza había en estos colegios eran nuevos medios de expresión en lengua castellana modificación de la manera de vestir realización de nuevas labores femeninas nuevas formas de practicar las virtudes humanas y cristianas memorialización del catecismo de los frailes entonar el canto llano esto es un tema porque es a capela entonar el canto llano rezar las horas de nuestra señora educación sexual monogamia en disubilidad del matrimonio esto les costó muchísimo trabajo a los frailes porque porque pues porque no era una tradición y además la poligamia entre los entre los mexicas y entre los nahuas tenía una función económica una función política y una función religiosa pero ese es otro tema que luego si me invitan lo platicamos este es este la capilla del convento franciscano de aquí de Texcoco ustedes aquí lo pueden ir a ver pero los que no pues ahí tienen la mediateca este otro es la capilla posa del convento franciscano de Huefotzingo vista es una vista parcial pero es de 1900 podemos hacer una visita está muy interesante bueno contra qué luchan estas beatas contra el demonio ¿no? buscan apoyar en la extirpación de lo que ellos llaman idolatrías apoyando la evangelización el tema de morir como mártires no lo olviden y aquí puse unos grabados interesantes que están tomados de esta exposición que se hizo en el Museo Franz Mayer en donde se muestra que efectivamente es una guerra contra las idolatrías porque miren la está bueno saben es que lo tomé con mi cámara y se ven medio distorsionado pero es el la imagen del huichilopostri ¿no? lo ponen con patas de cabra ¿no? y con alas de murciélago o demonio y con con una imagen en el centro un escudo y todo lo que hay alrededor ¿no? los que ellos ven ídolos ¿no? es un grabado interesante porque es un grabado francés luego tenemos este otro ok son las fiestas mexicanas en el imaginario europeo también es un grabado francés que son los mitotes ¿no? pero miren como nos representan ¿no? con un imaginario ellos lo leen en las crónicas nunca han puesto un piecito aquí ajá lo ven lo leen en las crónicas se lo imaginan así y así es como lo plasman con la iconografía del renacimiento esto es importante ¿no? ok tenemos también estas estos bailes llamados estos bailes llamados mitotes también aquí ¿no? los podemos ver y bueno también una representación de un grabado a color francés que es el Teocali de sacrificios humanos para que ustedes vean cómo nos están representando ¿no? cómo nos representan bueno fray Juan Juan de Sumárraga y Hernando Cortés solicitaron el envío de maestras españolas que se encargasen de la dirección de los internados beatas que viajan a la Nueva España franciscanas como como Catania de Bustamante y Agustinas pero sin estar sujetas a ninguna regla de las órdenes terciarias ¿qué significa esto? que no tomas votos pero si sigues a los como seglar sigues a los franciscanos o a los agustinos como seglar tienen cierta libertad de acción en sus modelos educativos y devocionales pero les ocasionaron enfrentamientos con Sumárraga quien quería imponerles la autoridad lo cual impactó a posteriori su sistemática persecución bueno ¿quién era Catalina Hernández? bueno ella llega en 1531 y le levantan un proceso por la real audiencia en contra de la beata por alumbrismo ojo todavía no existía el tribunal de la inquisición pero como inquisidor estaba Juan de Sumárraga por ejemplo apoyado por Andrés de Olmos entre otros y le levantan un proceso contra alumbrismo ¿qué era el alumbrismo? era una herejía que se da en España en Toledo por una beata también que se llama Francisca Hernández que hace ejercicios espirituales y se le unen frailes franciscanos como Francisco de Ortiz que la defiende desde el púlpito cuando a Francisca Hernández la meten a prisión en las cárceles de la inquisición en España en Toledo por supuesto ambos fueron condenados quemados en leña verde para que fuera más lento estoy apenas estudiando ese proceso inquisitorio es muy interesante pero bueno ¿por qué lo traigo a colación? ¿por qué dijeron que Francisco Hernández perdón que Catalina Hernández era amiga de Francisco Hernández que sí y que es muy seguro que haya traído el alumbrismo el iluminismo acá ¿por qué de las condena? ¿cuál es el tema central? la oración mental en lugar de la vocal si tú veías en algún en algún este manuscrito de mujeres oración mental porque esta ya era sin intervención de confesión de sacerdote y demás era un misticismo de fondo de conexión ¿no? que tiene una gran influencia neoplatónica pero ese es otro gran tema y fueron acusadas de alumbrismo por tener conexión mística directa desde pero lo interesante es que es una especie de deísmo en las místicas ortodoxas españolas el misticismo la unión nunca deifica al místico eso es en la ortodoxia en la teodoxia hay una deificación es como convertirse en un dios es como convertirse en una diosa es un temazo pero entonces la acusan de tener un contacto con la de alta francisca hernández quien se encontraba presa en la inquisición por la misma sospecha sin embargo el conflicto inició cuando se le prohibió volver a reunirse con su compañero de viaje calixto de sa resulta que vienen en el viaje varias beatas y viene calixto de sa que es íntimo amigo de ignacio de loyola antes de la fundación de la compañía entonces traía también ejercicios espirituales de corte de este misticismo que es muy interesante de la compañía de ignacio de loyola que bueno eso también es un gran tema pero se le prohibió a ella volverse a reunir con calixto de sa ¿por qué? porque se temía que suscitar una situación análoga a la relación que hubo en Toledo con Francisca Hernández y Francisco Ortiz franciscano y desoyen la orden de la real audiencia y Calixto de sa tomado preso porque se siguen viendo Catalina salió en su defensa y advirtió que si lo desterraban tanto ella como todas sus compañeras se regresaban a España y eso era un gran problema porque ya estaban ya tenían niñas a su cargo Catalina fue apresada y llevada a la real audiencia para explicar las cartas enviadas y ahondar de dónde sacaba su espiritualidad pues en una de las cartas en una de las misivas Catalina relataba que ella sabía con anticipación de su venida a la Nueva España que ella visualizó que ella iba a venir a la Nueva España antes de que fueran a buscar la Salamanca para pedirle que viniera otra imputación en contra de ella fue el haber el haber juzgado ella a su Márraga además acusaban a todas las demás beatas que le tenían devoción a Catalina Hernández al final la reina las protege y envía una real cédula que las libera de clausura y de obedecer a los frales franciscanos ya que no eran monjas profesas sino seglares sujetas a la jerarquía ordinaria como cualquier cristiano o cristiano esto está en Pilar Gonzalvo las mujeres en la Nueva España educación y vida coquillera muy bien es interesante como una acusación por desacato y disciplina se transforma en una acusación de herejía a mí me parece que es un ardiz político para controlarlas las beatas lograron actuar con cierta autonomía e independencia porque no estaban obligadas por el voto de obediencia ni del control de la vida cotidiana por un profesor que revisara sus escritos y los censurara no estaban limitadas a vigilancia castigo físico intelectual o espiritual ni sujetas a gobernabilidad de la vida ellas estas beatas construyeron su subjetividad política por medio de su escritura la segunda beata es juana velásquez otro conflicto con juan de sumárraga en donde amenazó con excomulgar las almas no esto era gravísimo la comunión era gravísimo fue por la remuneración que las beatas recibían y pidieron a sus vecinos por sus servicios médicos y de enfermería también eran parteras y en Europa a estas mujeres que se dedicaban a enfermería y a ser parteras las acusaron de ser brujas y por eso nosotros podemos ver en los en los en los grandes este grabados o pinturas como la está la una una bruja aventando niños al calder porque eran parteras entonces los celosos médicos las quitan del camino haciendo esta persecución pues acá no hubo esta identificación pero ellas como beatas ofrecían servicios médicos y de enfermería Juana Velásquez viajó a España para exponer y denunciar ante el rey el trato que los franciscanos encabezados por Sumarraga querían imponer en 1937 en 1537 Sumarraga quiso meter en clausura estas beatas y señaló que no tenían la conducta adecuada como no fuesen obligadas a clausura obediencia porque salen y andan fuera y disponen de sí a su voluntad esto está por la la gran investigadora Diana Barreto en Beatas Medievales educando princesas nahuas en el monasterio de la madre de Dios esto está en un libro que publica Manuel Manuel Ramos el director del centro de estudios históricos México bueno la corona la corona nunca aceptó la propuesta del fraile y en 1540 dejó de apoyar las casas monasterio así como los recogimientos de indígenas en 1540 bueno aquí tenemos una imagen de Juan de Sumarraga una pintura de la ciudad de México bueno con respecto a Catalina Hernández no podemos sostener con seguridad que su persecución se haya debido a su amorío con Calixtro de San sino más bien por ser oponente político de Sumarraga por no aceptar la imposición de encerrarlas en clausura ni sujetarse a su regla monástica como era costumbre entre las órdenes la inquietud de los frailes era porque la práctica de la contemplación mística fue una vía individualista de lograr la unión espiritual sin necesidad de depender de las jerarquías e instituciones religiosas debido a su práctica mística y por saber leer y escribir las beatas fueron el objeto el objetivo perfecto de fiscalización de frailes que querían obligarlas a convertirse en monjas y obedecer a una orden religiosa para controlarlas sobre el voto de obediencia Asunción Asunción Labrín señala significaba la renuncia a la propia voluntad y la subordinación incondicional a la autoridad de los prelados y la abadeza del convento la obediencia de acuerdo con el jesuita Antonio Núñez se concibe como un proceso de voluntad ejecución y entendimiento la voluntad o decisión de acatar una orden y su cumplimiento efectivo son actos inseparables que constituyen el fundamento del voto Asunción Labrín tiene este gran libro de las esposas de Cristo la vida conventual en la Nueva España de fondo de cultura económica esto explica la razón de que estas beatas evangelizadoras y educadoras en la Nueva España se opusieran a ser encerradas en clausura y tuvieran el valor de escribir extensas cartas de denuncia a la corona ¿eran alumbradas estas beatas? todo parece indicar que se trata de un arnid político en contra de la libertad de las mujeres se vuelven en sujetos políticos gracias a su valiente defensa a través de la escritura y su activismo como comunidad solidaria lo que sí podemos aventurar es que las beatas tenían una misión similar a las hermanas y hermanos de la vida común llamadas la de bocho moderna de las que hablé al inicio de esta conferencia que practicaban la mística de fondo según el historiador julio jiménez rueda los alumbrados fueron contagiados por el luteranismo al afirmar que tuvieron una influencia del protestantismo que predicaba la inutilidad de las obras y que la fe era la única capaz de salvar el alma desde luego me parece que sí tuvieron influencia de los místicos alemanes que predicaban el panteísmo y el quietismo Juan Valdés fue el más notable de los iluminados o alumbrados y lo llamaban predicador de una doctrina corrupta misma calificación que se le da a la beata de Piedraíta Sor María de Santo Domingo que fue contemporánea de Santa Teresa de Jesús que creía tener coloquios con Cristo y sostenía que Cristo estaba con ella en ella y ella era Cristo y novia de él afirmaciones interesantes análogas a la Santa Teresa de Ávila que tuvo muchísimos problemas también con sus propios confesores esta es una cena mística de una señora con Jesús esta es Pedro de Alcántara y Santa Teresa de Ávila es muy importante porque porque Pedro de Alcántara fue el que defiende a Santa Teresa de Ávila frente a sus confesores y gracias a eso no la procesa la Inquisición esto es bien importante bueno nada más algunas imágenes que les traje de una exposición que se hizo en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México en la calle de Tacúa sobre el Leviatán del Apocalipsis estas son representaciones ya del Barroco para que ustedes se den una idea de cómo era la concepción de la época es un gran monstruo que es el Leviatán que aparece en el Apocalipsis abriendo sus pauses y aquí vemos los grandes vicios la vanidad el alcoholismo el jugador el vanidoso en fin aquí bueno son detalles que me gustaron el fumador la vanidad y se ven como estos demonios que hay alrededor sabemos que es la vanidad porque hay un espejo a un lado aquí el bebedor el 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 glotón ¿no? se está comiendo a su compañero ¿ya vieron? y el otro pues que trae unas cartas aquí es un jugador ¿no? muy interesante bueno esas las invito a que las vean el siglo XVI y XVII fue una época en donde las místicas y visionarias podían ser o santificadas por su vida ejemplar de virtudes experiencia mística retratadas en la literatura o condenadas por la inquisición cuando sus experiencias y testimonios escritos se salían del dogma las visiones de las monjas de clausura en la Nueva España eran muy comunes fueron construcciones una imagen a través del ojo del alma por lo regular por una vía inconsciente el método para alcanzar el éxtasis místico era a través de la cética que requería un método de quietismo o reduccionismo de las potencias del alma hoy los filósofos llamamos a eso facultades pero antes se llamaban potencias había que despotenciar quitar imágenes imágenes del imaginario quitar conceptos para poder lograr la unión y la síntesis con el uno pero estas sí son de edificación a diferencia de las místicas españolas y de las místicas ortodoxas en donde la imagen es fundamental como ejercicio método lógico de técnica mística técnica del yo diría Michel Foucault para alcanzar la conexión mística de ahí que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales en el imaginario tienes que hacer imaginarte a Cristo en la cruz en el pazos del sufrimiento de Cristo y que tú a través de las imágenes mentales o visuales pudieras tú en el drama de la existencia decir por tu sangre por tu sangre sálvame por tu costado lávame por tu todas esas están en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y que fomentó las imágenes del barroco porque esta tensión entre el drama existencial y la teoría de los afectos es la que logra la experiencia mística pero estas son de corte ortodoxo las heterodoxo las heterodoxo son sin imagen despotenciando y esa es la diferencia entre las místicas ortodoxas y heterodoxas hay muchas variantes pero este es un tema interesantísimo entonces son métodos el quietismo que fue condenado Juan Valdés etcétera el quietismo de Molina de Molina que llega muy chiquito cuatro años a la Nueva España y se educa en los conventos donde aprendió el quietismo en los conventos en libros que circulaban en libros que circulaban los delincuentes de papel en hay un cajón de un libro que estaba aprobado pero adentro metían otro eran cajones de libros en donde circulaban en los barcos es otro tema muy interesante entonces el quietismo estuvo en estas tierras donde aprendieron si no fue en los conventos muy bien esta es una imagen que ustedes encuentran en la parte en el tercer piso del MUNAL Museo Nacional de Arte que es de Andrés Lagarto es Totapulcra pero yo lo que quiero que vean es una virgen del apocalipsis porque está parada sobre el universo que en realidad es la Nueva España y están los demonios abajo y eso es lo que consideraban que estaban viniendo a vencer acá tenemos una monja coronada de José de Alzeibar en Texcoco doña Ignacia de la Sangre de Cristo del siglo XVIII está en el Museo Nacional de Historia del Instituto Nacional de Progesto las alumbradas fueron condenadas por la Inquisición el 9 de marzo de 1623 fue en Sevilla donde sus reglas devocionales tuvieron más éxito principalmente entre mujeres nobles y ricas y las mandaban llamar porque eran visionales entonces también los duques las empleaban crea cierta sospecha que sepamos estas doctrinas por la pluma de sus censores y no por los testimonios escritos de las practicantes las restricciones para formar parte de los estudios formales teológicos y escolásticos estaban reservados a los hombres pero eso llevó a formas alternativas de espiritualidad y de estudio practicadas por las beatas más libres al no estar sujetas a reglas de clausura ni votos de obediencia pero más vulnerables a la persecución ello explica ello explica las prácticas místicas como una alternativa un método o forma de vida más que una experiencia más que una experiencia radical la comunicación directa con Dios y las mediaciones y erofánicas religiosas con la iglesia formal fue lo que dio lugar a estos movimientos realizan un cristianismo ejercitan un cristianismo de fondo como lo practicó San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila entonces el hilo entre ortodoxia y heterodoxia siempre fue muy delgado la prueba de esto es que Teresa de Ávila tarda su beatificación primero y luego su santificación muchísimos años santificados o condenados tenemos aquí otras imágenes ¿no? donde están aquí aquí el purgatorio ¿no? que están aquí abajo el tema de las ánimas del purgatorio es todo el barroco importantísimo esta es Teresa de Ávila siempre representada con el Espíritu Santo que es quien la inspira San Juan de la Cruz conjeturas de que tal vez las primeras beatas españolas en las indias si fueron alumbradas bueno Calixto de San encontró consolación espiritual con Catalina Hernández esto puede ser una señal de lo atractivo de su modo devocional y su probable círculo ritual con el resto de las beatas su amistad íntima con Francisca Hernández haber aceptado venir a las indias por petición de Cortés tal vez para evitar la persecución contra beatas devotas en España o bien por su espíritu misionero o amas su predicción visionaria de Catalina Hernández sobre su viaje a la Nueva España antes de que fueran a buscarla conjeturas historiadores historiadoras cuando no no hay un común seguirá siendo una conjetura lo que si tenemos como prueba son sus cartas de defensa ante las cortes ante las cortes para que Juan de Sumárraga las dejen eso si eso si tenemos prueba la sospecha de alumbradismo no quita el movimiento político de los franciscanos encabezados por Sumárraga al no lograr controlarlas y debilitar su poder pierden poder jerárquico e institucional los franciscanos como representantes de la iglesia ibérica y no huispano temían la dispersión del luteranismo y de otros movimientos espirituales como el iluminismo o el alumbradismo las devotas podían tener cierto control sobre su conducta y las conciencias de las niñas nahuas mediante su modelo educativo una relación directa con Dios a través de la mística sin intermediación de un confesor pero tuvieron una lucha política destacable pero qué implicaciones tendría esto en la falta de gobernabilidad de la vida de los fieles y en su significación en el plano del espacio público gubernamental este es el tema bueno consideramos en conclusión a las espiritualidades como formas de liberación de las restricciones de las reglas de clausura y una alternativa a la exclusión de los estudios formales teológicos y escolásticos reservados únicamente a los hombres la práctica de la mística más como un método o forma de vida que como una experiencia radical es una forma directa de comunicación con la divinidad sin las mediaciones hierofánicas religiosas una ruta de acceso al conocimiento de Dios por la vía negativa vía negativa me refiero a la despotenciación camino de liberación no de corte individualista pues hacían obras piadosas y estas primeras beatas educadoras novispanas del primer tercio del siglo XVI lograron convertirse en sujetos políticos a través de la escritura en verdaderos manifiestos políticos en contra de los oidores y el clero regular y la corona después ordenará que las dejen tranquilas ¿verdad? y con esto pues doy por finalizada esta conferencia muchas gracias un saludo de la semana y la próxima y la próxima